Lo que la gente puede esperar yendo al espectáculo, al show, a la sesión de John Milton, ¿qué es? Un evento de hipnosis de verdad, donde vamos a combinar la risoterapia, la algarabía, las puntadas y chispazos que van a sacar los que están hipnotizados, que es lo que enriquece el evento. Ejemplo, acabo de estar en Ciudad Juárez hace dos días, dije, porque, ¿cómo es tanta la gente que se hipnotiza? Para no llegar yo a tener que ridiculizar a la gente, porque a eso no quiero dedicarme. Hago una pregunta sencilla, ¿qué va a hacer usted con 100 mil dólares? Y la gente me responde, le quiero comprar una casa a mi mamá y a mi papá que dieron todo por mí. Ay, qué bonita respuesta. Y voy con otro, ¿y usted qué va a hacer? Quiero comprarme un carro. Muy bien. ¿Y usted qué va a hacer? Monterrey. Me dice alguien, me quiero comprar un yate. Y yo dije, oiga, pero Monterrey no tiene playa. Y por allá alguien me grita, ¡ni agua! ¡Oh, caray! El evento se enriquece. Ayer o anteayer en Juárez, dije, ¿qué va a hacer con 100 mil dólares? Me dice una mujer, quiero ser una mujer chihuahuense, poderosa y emprendedora, una mujer cuatro por cuatro. Dije, ¡es sotilín! ¿Qué negocio va a poner? Y me dice ella, ¡un table! ¡Oh, caray! Pero, ¿y ese tipo de cosas de dónde vendrán? O sea... De lo que vemos a diario en la televisión, de lo que nos estamos contaminando. Porque, por ejemplo, ¿puede haber una combinación de estoy consciente y sé lo que voy a decir, pero no me importa? O sea, porque estoy en este estado, yo sí sé que voy a decir una tontería o algo chistoso, pero en este momento no me importa decirlo. Más allá de no importarme, voy a llegar a un estado tan profundo que, te repito, ¿tú despierto dejarías que en este momento te metieran unos médicos, un bisturí que te sacaran una muela? ¿Así sin... cómo va? ¿Así en este momento? A ver, con permiso. No, pues, un dolor. ¿Y cómo vas a reaccionar? Claro, claro, claro. Ok, en estado de hipnosis profunda o sincrónica, date cuenta, Pepe, la reacción del que está hipnotizado no responde. Está tan sumido en ese pensamiento que no se da cuenta. Pero, por ejemplo, aquí tu entrevista o tu hipnosis, tu sesión con brincos dieras. O sea, brincos dieras es chistoso hasta hipnotizado. O sea, sigue siendo tú. Te voy a explicar qué es lo que pasa. Sigue siendo tú mismo, de alguna manera. Pero voy a decir sencillo, lo que tú vas a hacer despierto, lo vas a hacer hipnotizado. Lo que tú no haces despierto, no lo vas a hacer hipnotizado. Por verlo de forma muy facilita. Conoces gente que alguna vez en la vida se ha emborrachado, ¿verdad? Sí. Sí. Si la persona está triste y se emborracha, ¿qué hace? Pues, normalmente llora. Vengo, hasta ahí, llora. Si la persona está enojada y se emborracha, ¿qué hace? Pelea. ¿Con quién? Pues, con quien sea, con quien se encuentra. ¿Chico grande, mediano? Sí. Ok. ¿Y si la persona está feliz y se emborracha, qué hace? Él le dice hermano a todo el mundo, aunque no lo conozca. ¿Y qué más hace? ¿Baila? Baila, sí. ¿Cuenta chistes? Brinca. El hipnotizado le pasa exactamente el mismo fenómeno. Todo lo que traigas en esa cajita de Pandora, aflora. Y no es que no te importe. La gran mayoría del tiempo, el 92% de la gente no se acuerda de lo que está haciendo cuando está hipnotizada. Esas son las estadísticas de este proceso de hipnosis. Y entonces yo te pregunto, ¿qué mensajes podemos programar? ¿Qué pasaría si en esta mecánica aparece un loco, desquiciado mental, presente, me llamo John Mildon y me apodan el caballero de la hipnosis? Y a este loco se le ocurre decir, oigan, se alejarán de las drogas, del alcohol, el tabaco y los vicios en general. Usted estudiará por la iniciativa propia y terminará la carrera. Y una vez que termine carrera, se pondrá pilas. Seguirá estudiando. Y lo que antes era difícil, ahora será más sencillo de retener. Más fácil de aprender inglés. Una vez que termine la carrera, seguirá preparándose. Sacará la mejor versión de sí mismo y se convertirá en un protagonista de la vida misma. Y entonces la gente me dice, ¿puedo alcanzar el éxito, la prosperidad económica? Si me dicen, duérmase y vuélvete millonario, pues no me dedico a eso. Pero podemos cambiar el pensamiento y tendrán que cambiar los resultados.